Un recuento preliminar de los daños causados al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, durante la protesta del Magisterio este lunes, dejó como saldo el saqueo del equipo de cómputo y documentación diversa. Luis Miguel Santibáñez, secretario particular del consejero presidente del VIEPCO, Gustavo Mencuero, dijo que causaron destrozos en el salón de sesiones y sacaron documentación de las oficinas que están ubicadas en Gardenias, en la colonia Reforma. Se llevaron una impresora, computadoras del área de capacitación, son 10 las que hacen falta y aún no concluimos el recuento de la documentación. Mencionó que acudirán ante las autoridades para presentar la denuncia correspondiente en contra de quién o quiénes resultan responsables por el saqueo del equipo. También expuso que la documentación de los partidos políticos, como es su comprobación y otros documentos, quedaron a salvo porque están en otra oficina. Este lunes, integrantes de la sección 22 del CENTE, apoyados con integrantes de organizaciones sociales, realizaron diversas protestas en la ciudad de Oaxaca y el interior del estado como parte del boicote electoral. Llegaron algo violentos, encapuchados y se presume que fueron integrantes del magisterio. Aunque no lo sabemos con precisión, eso deriva de las movilizaciones que tienen hoy en Oaxaca, dijo el funcionario. Con información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.